El presidente chino Xi Jinping afirma que cualquier intento de separar China fracasará. El jefe de Estado chino pronunció estas declaraciones el domingo durante un encuentro que sostuvo con el primer ministro de Nepal, Kagda Prasad Sharma Oli. El premier nepalí destacó que su país se adhiere firmemente al principio de una sola China y que nunca permitirá que ninguna fuerza utilice su territorio para realizar actividades separatistas contra China. Durante la visita de Estado de Xi Jinping a Nepal, ambos países han elevado sus lazos a una asociación estratégica de cooperación. Xi Jinping también se reunió con su homóloga nepalí, Vidya Devi Bandari. El mandatario chino ha instado a construir una red de conectividad trans-Himalaya. Por su parte, Bandari, durante un banquete que ofreció el mandatario chino, señaló que Nepal desea tener un papel activo dentro de la iniciativa de la franja y la ruta.